Gracias, gracias, Señor. Te damos esta mañana por este amor, por esta misericordia que has tenido, de hablarnos de tu palabra y a la vez también danos de entendimiento, Señor, para poder transportarnos en estas siete edades que son de nosotros y podamos comprender y ver y entender que muchos hermanos han fallado, han pecado, pero ellos estaban bajo tu pacto, Señor. Y muchos profetas fallaron y cayeron, pero estaban bajo tu pacto, Señor. Es grande, es misericordioso. Mientras que algunos caíos, han fallado, ya no vuelven, Señor. Y otros han fallado, han caído y vuelven. Te doy las gracias, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza. Cada hermano, cada creyente que ha venido esta mañana, ayúdalo, Señor, que esta es la hora más gloriosa, que tú nos ayudas a pararnos del lado de tu palabra, del lado del mensajero, porque ellos estaban en tu mano, Señor. Te damos la honra, te damos las gracias y santifica a cada creyente que irá saliendo por estas fuerzas. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saludos, hermanos, hermanas. 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 Y la vida con mis ojos al Señor Ojalá por mis padres la sube vida Ojalá volvieras al amor Y la puerta de los cielos se abriera Y yo viera por mis ojos al Señor Para ti seguir viviendo en este mundo de maldad Si Cristo en la cama, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más Bendito Dios, no tardes más Y a Jesucristo en la mañana Que venga a levantar su gloria Si en la luz me quiero a Cristo al cielo Escuchar esta fe a alguien desde aquí Bendito Dios, no tardes más Y la luz me quita el Señor A ver lo que consiguió Y a la luz me quita el Señor Y a tu puerta de los cielos Amén. 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 Amén.